Vamos ahora con otro de los candidatos para acceder a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos de Martín Lustó, el candidato por el Frente Eco. Él se diferenció claramente del gobierno de Macri en la política de recolección de residuos y dio su propuesta. Pero creo que es importante debatir, no para ver quién gana. Eso es irrelevante. Es para que el ciudadano vea qué se puede hacer distinto, qué se puede hacer mejor, qué se hizo bien, qué cosas se hicieron bien pero se pueden mejorar. Si no tenemos ese tipo de discusión, es muy difícil evolucionar. Podría ser en este canal, podría ser en universidades, podría ser en radio, podría ser en plazas, podría ser en bares. Debería ser en cualquier lado. Hay una crítica, o mejor dicho, hay algo que despierta ciertas suspicacias. Es decir, en la capital enfrentamos a Macri, pero a nivel nacional quizás o seguramente vamos con Macri. ¿Cómo se entendería esto para quienes tienen esta duda? Mirá, a mí me parece que eso es una línea de campaña del resto, te soy sincero, por lo siguiente. Primero, porque acá el tema principal es la alternancia. Entonces, para que el sistema estén equilibrados a nivel nacional, tenés que tener un potencial gobierno y una oposición fuerte. Cuando eso no existe, el sistema funciona mal y lo hemos visto muchas veces a lo largo de la historia argentina. Y en la ciudad de Buenos Aires, eso no es el problema. El problema es si podemos aprovechar la riqueza que hay. A mí me parece que cuando se dice que se es pro o antipro, o ca o antica, nos perdemos lo que de rico tiene nuestra sociedad. Nos perdemos un montón de matices en el medio. Y yo creo que la ciudad puede dar esa discusión.